Toda esta franja ya avanzaron demasiado a la arena para los procesos de filtración Para encender fogata necesitas un permiso porque como es una zona también de anidación de tortuga También lo que es la fogata es pues ahuyentas a la tortuga Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva aventura Bueno ya lo estás viendo en pantalla, estamos aquí donde está este hotel Este hotel aquí en playa larga Bueno que es lo que, bueno ni hay necesidad de irse a meter Ya tiene las tomas aéreas, ya están viendo las tomas aéreas Todo eso que ves de color blanco es algo interesante que han estado metiendo cemento Y como puedes estar observando dentro de lo que es estas imágenes aéreas Ya la zona hasta el final puedes ver una mancha de puras palmeras Es decir ya no tienen la misma distancia, es decir se están apropiando de más terreno El día de hoy solamente venimos por este hotel Luego vamos a venir por todas las enramadas en el aspecto de que en zona federal Están poniendo lo que es cemento Y ahí está el cemento, ahí lo estás viendo en pantalla En el aspecto de que todas estas infraestructuras Independientemente de que están debilitando la zona costera Estás metiendo lo que es cemento Todo esto, si se dan cuenta toda esta línea, toda esta franja Toda esta franja ya avanzaron demasiado Y uno podrá decir, oye pero no perturba la tortuga Nada por el estilo, también se necesita También se necesita la arena para los procesos de filtración Y es algo interesante, como todo esto pues son diferentes intereses En serio, en el aspecto de que esto ya está avanzando De hecho acá pueden observar que hay un tipo Hay cemento como si fuera un pozo Como si fuera un pozo ahí supongo que han de estar Para lo que es la fogata, toda esta onda Y bueno también para encender fogata Necesitas un permiso Porque como es una zona también de anidación de tortuga También lo que es las fogatas Pues ahuyentas a la tortuga Es algo interesante toda esta zona Y yo para llegar aquí es gracias a la gente Y bueno hasta aquí lo vamos a dejar En el aspecto de que era Bueno de hecho aquí también está el hotel Aquí promocionándose Promocionándose y es algo interesante Bueno gente hasta aquí lo vamos a dejar Ya con las tomas aéreas queda más que obvio Más que evidenciado Toda esta alteración de la arena y de la costa Al ponerle cemento Y obviamente puedes observar en las tomas aéreas Como también todas estas enramadas Pues ya están avanzando Como puedes observar donde hay Al final de la toma aérea Puedes observar una mancha de puras palmeras De ahí es el límite Ahí es el límite Ahí puedes construir Ya más adelante Ya no puedes construir No puedes poner a una alberca No puedes poner este tipo de acciones Y bueno hasta aquí la vamos a dejar Y es hora de regresarnos Muchísimas gracias Por haber llegado a este punto del video Les agradezco infinitamente Un video corto Este en el aspecto A lo que venía Me la reventé caminando Nos la vamos a reventar caminando Muchísimas gracias Cuídense mucho gente Todo esto es lento Lo de Otis también perjudicó Que es más lento Porque al final también se necesita A la gente de Acapulco Muchísimas gracias Hasta pronto